El ICFES tiene dos desafíos grandes. El primero, ayudarnos a entender plenamente a la sociedad, a los maestros, a los rectores, esas pérdidas de aprendizaje. Antes el profesor entraba y todos los estudiantes más o menos estaban en el mismo nivel, ahora ya no. Entonces ahí el ICFES tiene que ayudarnos en ese programa de evaluar para avanzar. Ahí tiene un gran reto. Y el otro tiene que ver con las competencias socioemocionales y la forma como vamos a medir esa otra dimensión de la educación que es fundamental. Estamos diseñando una política pública de salud mental, unos protocolos. Yo he dicho desde el comienzo que hay dos temas que están muy relacionados. El tema de la educación para la reconciliación y la convivencia del tema de la salud mental, que consiste en eso también, en la forma de cómo nos entendemos, cómo la escuela recupera cierto papel preponderante en la sociedad, cómo le permitimos a los jóvenes en un momento de incertidumbre sobre el futuro tener proyectos de vida, proyectos de vida razonables, proyectos de vida que ilusionen. Ese es un gran reto para la educación en Colombia y en el mundo en este momento, donde como le dije hace aproximadamente un mes, hay como una epidemia global de infelicidad que afecta a los jóvenes como consecuencia de la pandemia. Uno podría decir que la pandemia se hizo en contra de los jóvenes y quienes llamaron la atención sobre las consecuencias adversas de haber cerrado los colegios y escuelas por tanto tiempo, tuvieron razón en retrospectiva. Gracias. 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 Gracias.